Corporaciones policiales se encuentran listas para implementar el operativo de seguridad en las festividades alusivas al 15 de septiembre, día en que tradicionalmente se da el grito de independencia por parte del gobernador del estado, en el balcón del Palacio de Gobierno en la explanada de la bandera, lugar donde se espera que se reúnan miles de personas. La coordinación de ellos tuvimos ya dos reuniones, la finalizó el día lunes la última reunión para el operativo, entonces ya tenemos qué elementos van a encontrarse en la parte perimetral, el día del desfile, el día del grito, asimismo toda la parte de los eventos, ya está cubierto una coordinación estrecha con la Policía Estatal y la Policía Municipal, ya tenemos cubierto todo. Se espera que la capital de Quintana Roo reciba a más de 20.000 personas en la ceremonia del grito de independencia, organizada por la Oficialía Mayor, pero antes se prevé una serie de eventos cívicos y culturales, además de que ya se anticipó que no habrá venta de bebidas alcohólicas. Por otra parte, el director de la Policía Municipal, Osiris Ceballos Díaz. Ajahual ya va a tener su Policía Municipal, asimismo con el apoyo y coordinación de la Policía Rural y Policía Estatal. ¿Cuántos elementos se han enviado en Ajahual? Van a ser 10 elementos, con una patrulla y tres motocicletas, asimismo la Policía Estatal ya tiene elementos allá, que quiere decir que vamos a tener presencia. Si necesitamos mandar más, vamos a mandar más. Anunció que a partir de este fin de semana, la comunidad de Mahahual por fin contará con una partida policial y unidades móviles para dar atención a esta zona turística y las poblaciones circunvecinas. Para Notivisión, Rosy Dorado.